Gracias por ver el video 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 Tanto tiempo lejos Tanta gente extraña Que si algo hoy me salva es mi amor en ti Nena ya entiende a mis sueños locos Que han visto el abismo más de una vez Vamos a ver el video Vamos a ver el video Es tu amor Vida es tu amor Vida es tu amor Lo que hoy me salva Vida es tu amor 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 Gracias.